Báilame Este mango, mi neguita linda Pero no lo bailes como una zamba Mi amor, para guardar mi mango negra Báilame este mango, mi neguita linda Pero no lo bailes como una zamba Mi amor, para guardar mi mango negra Báilame este mango, mi negrita santa Báilame este mango, mi neguita santa Báilame 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 Demando Báilame 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 Música Música Música